Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna aún puede fichar otro delantero, esa es la fecha del cierre de registros. Santos Laguna se enfrenta a una situación complicada en la delantera, con la ausencia de varios de esos jugadores clave. El reciente señalamiento de dopaje hacia Harold Preciado, sumado a la venta de Javier Correa y la lesión de Stefano Carrillo, deja al equipo con pocas opciones ofensivas para afrontar el resto del torneo. La noticia del posible dopaje de Harold ha generado preocupación en el seno del club, ya que el delantero colombiano es una pieza fundamental en el esquema de Ignacio Ambriz. Con su posible ausencia, Santos Laguna se ve obligado a buscar alternativas para cubrir el vacío dejado en la delantera. Ante esa situación, las únicas opciones viables que quedan en la plantilla son Alberto Osejo y Santiago Muñoz. Sin embargo, la falta de profundidad en la posición de delantero ha llevado al club a considerar la posibilidad de fichar a un jugador más para reforzar su línea ofensiva. Por otro lado, Ambriz se sincera y revela el infierno que vivió previo al triunfo contra Cruz Azul. El Santos Laguna vivió una semana difícil por las lesiones y la sanción de Harold Preciado por doping positivo. Post-victoria ante Cruz Azul, Ignacio Ambriz se refirió a cómo el grupo tomó lo que sucedió con el futbolista colombiano. El tema de Harold fue bastante fuerte, que el vestuario lo resintió. Se sinceró el entrenador, el equipo subió a reponerse de eso y protagonizó un partido casi perfecto ante Cruz Azul. Nacho Ambriz destapó la importancia del trabajo del grupo en ese momento delicado. Por lo de Harold, llegué a pensar que no íbamos a levantarnos para enfrentar este partido, destacó Ambriz. Además reveló que en la semana el grupo tuvo una reunión con el presidente de Santos Laguna por el tema de Harold Preciado y el equipo quedó muy golpeado. Sin dudas que la victoria de Santos Laguna frente a Cruz Azul fue el resultado más sorprendente de la jornada 11 por la realidad en la que llegaban ambos equipos. Lo dijo Nacho Ambriz, el jueves había un vestidor destrozado. Los futbolistas lo sacaron adelante y dieron todo por la victoria. El entrenador de los guerreros destacó esa garra de los jugadores y confirmó que le dedicaron el triunfo a Harold Preciado. Si bien es consciente de que aún no ha logrado nada importante, para ello sí fue clave lograr el triunfo, sobre todo en lo anímico. Ya por último, ¿quiénes son? Lía Romero y Michelle Ruiz, jugadores de Santos Femenil, involucradas en la fiesta de Harold Preciado. Los nombres de Lía Romero y Michelle Ruiz están en la boca de todos y no precisamente por sus actuaciones en las canchas de la Liga MX Femenil. Las jugadores de Santos Laguna estarían involucradas en la polémica fiesta de Harold Preciado. Diversos medios han señalado a las futbolistas de Santos Femenil, Lía Romero y Michelle Ruiz, como parte de las invitadas a la fiesta que se viralizó en el video de Harold Preciado. Tirado en el piso y en su puesto estado de inconsciencia, rodeado de al menos tres mujeres, Harold Preciado aparece tendido en el piso y sin responder a las voces que le piden levantarse. Entre risas y bromas, el sábado 9 de marzo, Lía Romero y Michelle Ruiz, jugadoras del Santos Femenil, rompieron el silencio sobre su supuesta participación en la fiesta de Harold Preciado. A través de sus historias de Instagram, ambas jugadoras emitieron un comunicado en el que desmintieron ser ellas las mujeres que aparecen en el video, que se hizo viral en redes. Asimismo, agradecieron a Santos Laguna por su apoyo en esos momentos, al tiempo que reafirmaron su compromiso con el club. Lía Romero y Michelle Ruiz son jugadores de la Liga MX Femenil, actualmente militan en Santos Laguna, y sus nombres han tomado relevancia lamentablemente por una cuestión extracancha, pues estarían involucradas en la fiesta de Harold Preciado.